Hola chicos, ¿se acuerdan de mí? Soy el ratón Timothy. Estoy aquí para presentarles al elefante más famoso del mundo en... El gran descubrimiento de Dumbo. Espero que se diviertan leyendo y jugando. Las grandes orejas de Dumbo lo hicieron diferente de otros elefantes. Su madre sabía que era especial. Pero los otros elefantes se reían de él. ¡Eh chicos! Hagan clic en los elefantes y los animales del tren para oír lo que tienen que decir. Solo a una madre podrían gustarle esas orejas. ¡Mira esas orejas! ¡No son graciosas! ¡Dumbo! ¡Deberían llamarlo Dumbo! Un día Dumbo y su amigo el ratón Timothy... ¡Que soy yo! ...conocieron a un bebé canguro... ...que no se rió de las orejas de Dumbo. El pequeño canguro les mostró sus enormes patas. Luego les mostró lo que sus patas podían hacer. El canguro preguntó a Dumbo qué podía hacer con sus grandes orejas. Hagan clic en el canguro para oír lo que tiene que decir y no se olviden de los animales del tren. ¡Tengo patas grandes para saltar! ¿Para qué sirven tus orejotas? Soy un tigre y tengo rayas en mi piel que me ayudan a esconderme de otros animales. Soy una jirafa y tengo un cuello muy largo que me ayuda a encontrar comida. Soy un gorila y mis brazos son más largos que mis piernas. Así puedo columpiarme de árbol en árbol. Dumbo recordó que sus orejas podían mantenerlo caliente y seco. El canguro sintió que las orejas de Dumbo podían hacer más. Y Dumbo descubrió que su nuevo amigo tenía razón. No olviden hacer clic en los animales del tren para oír lo que tienen que decir. ¡Eres el mejor! ¡Hurra por Dumbo! ¡Puedes hacerlo, Dumbo! Dumbo supo que sus orejas podían ayudarlo a volar. Nadie se rió de Dumbo después de eso. Es más, todos reconocieron que Dumbo era muy especial. Espero que les haya gustado nuestra historia y no olviden. Lo que los hace diferentes es lo que los hace especiales.